¡Gracias por ver el video! Ah, de Loro, bueno, de mi papá le iba a Loro antes de irle a la América ¡Exacto! Entonces yo, este... Yo, mi papá también ¿Ah, sí? Le iba a Loro y después este... Yo le voy a la América Pues le voy a la América Porque en el Estadio Olímpico, el primer partido de fútbol al que me llevó mi papá Era un América Atlante Y ganó el América 4-2 Y además mi papá conocía a Octavio Vial El Entranador ¿A quién crees que le tuve que ir? Claro, claro Elegiste bien, elegiste bien Gracias, piensa que le pudiste haber ido al Cruz Azul y hubiera sufrido mucho Lo intenté y... Exacto Tengo un chiste Ve a ver Trainspotting La tengo en México, en el Coyoacán A tu obra ya la vi La vi ya en la primera temporada ¡Cierto! Me encanta el montaje El montaje No sé ahora quién está en ese momento estaba Sosa Me acuerdo perfecto ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A Sosa estaba Bichir y era increíble Creo que mantenía el espíritu radical de la película Trainspotting es una de mis cinco películas favoritas Por cierto Entonces, Trainspotting es una película de Dani Boll Entonces, bueno, creo que mantener ese espíritu radical, contestatario Está muy bien ¡Wow! La persona que tiene un ritmo brutal ¡Esos son elogios! Gracias, Rafael ¡Qué honor! ¿Por qué te gusta el Festival de Guadalajara? Porque vine al primero Yo ya soy parte del inventario Fíjate que el único Mayagüel que me ha dado Fue un reconocimiento No me he ganado Ninguna de mis películas ha ganado nada en este festival Me encanta, mira Me decía hace rato en el aeropuerto En el ser mi mujer Me decía ¿Cómo cambias tú? ¿Ya quieres ver a tus amigos, verdad? Le dije Pues la neta sí O sea, aquí sí nos vemos todos Ve esto Cuando se hubiera dado Tengo la fortuna de detenerlo como maestro de la escuela de cine en Cuba Es uno de los directores Que han sido prolíficos Sigue siendo Sigue haciendo películas Con dinero, sin dinero A pesar del dinero Y creo que eso es un gran logro Yo estoy convencido de que la continuidad Es el mejor parámetro que uno puede tener como cineasta Porque ese es incuestionable Incuestionable ¿Cuál sería el secreto para lograr tal continuidad? Haciendo una cada dos años Llevo 40 años de director de cine De cineasta Llevo 20 películas Entonces mi promedio es ese Más que nada ¿Sabes qué es? Es un día despierto Sabiendo que tengo que filmar Que no hay remedio Que ya Me acaba de suceder con la película esta Con lo que voy a hacer Y entonces Ese día sé Que ya hay una película En mi En mi Muchaco Sí me he aventado tres películas Sin un clavo Es un problema de historia De tener algo que contar ¿Y sin dinero qué significa? Que no le pagaste a nadie Que nadie cobró Que tú no cobraste Que no se recuperó tampoco la película Correcto ¿Todo eso pasó? Todo eso pasó Y la película está Está ahí ¿Te gustaron esas tres películas? Sí Una de ellas dicen que es bien buena No la conoce nadie Es de leñero El guión La mudanza Es una joya De Patricia Reyes Espíndola Y Este Chano B Brillantes ¿Tú conoces esa película? Claro Ah Tengo premios De pantalla de cristal Claro Bueno Esa película la hice en mi casa Con mi cámara Con mi equipo La fotografió Mi cuñado en aquella época Y nada más ¿Qué crees que me acaba de pasar Rafael? El jueves pasado Están pasando un ciclo mío En el canal 22 Me hicieron una entrevista Para decir qué opinaba Quise ver a ver cómo Qué había dicho Empiezo a ver Tengo Se ve bien el cine En mi casa Tu casa Y de repente Empiezo a ver Ya no es mía ¿Verdad? Que tú sí me entiendes Que ya la película De hace siete años Ya no es tuya Ya Y de repente vi Una muy buena película Me atrevo a decir Una gran película Porque hace Porque hace Treinta y siete años Se me ocurrió Que alguien Con una cámara de 16 Fotografía un crimen Cosas que ya se hace Aquí todo Mira Imagínate Cuando no había eso Cuando Exacto Y todo el desenlace Y ver A Manolo Fábregas En una de sus mejores actuaciones Está Brillando Y llega A la política Ellos que querían Que se lo iban a joder Los cineastas Lo encumbran Y acaban Perdiendo la vida En una secuencia Horrible De tortura De Ya no quiero hacer Esas películas No hay un shot Que yo haga Que no sea Pensando En el público Pero jamás Concediéndole No le concedo Entonces se dan cuenta De que lo trato De igual a igual Porque yo soy El primer espectador Esa es nuestra única ventaja Acabamos de hablar Exactamente Justo acá Hace Antes Un minuto antes De que nos encontráramos Estábamos hablando Exactamente de eso Que yo tengo la misma postura No es Voy a hacer algo Que no me guste a mi Pero creo que le puede gustar A la gente Eso es conceder Eso es prostituirse Pero si es crear Desde la perspectiva De mía En tanto espectador Claro Yo como espectador Que me gustaría ver Esto puede ser divertido Puede ser interesante Y creo que eso es Digo eso creo que es Una de las cosas Que nos puede unir Salvadas las diferencias Generacionales Y con el maestro Pero Que yo tengo De igual la misma lógica De que el cine Debe de compartirse Debe ser algo Para conectar Con el espectador Si una película Está muy bien hecha Y diez críticos Y diez críticos te alaban Y te dicen Que es la nueva vanguardia Pero el público No conecta con ella Para mí es una película Estéril ¿O no maestro? ¿Tú qué opinas sobre eso? No la menor duda ¿Qué es fracaso? ¿Que no vaya la gente A ver tu película? No Porque no depende de ti Nada más Exacto Hoy es más difícil Más que hacer la película Creo yo que es más difícil Distribuir la película Exhibir la película ¿Estás de acuerdo o no? Absoluta y definitivamente Y está sucediendo Una cosa engañosa Acabo de enterarme hoy Que el año pasado Se hicieron 160 películas Wow ¿Dónde están? Uno Y donde De todas ellas Hay cine Claro No todo lo que se filma Es cine No todo lo que se filma Es cine Habemos cineastas Y hay Peliculeros El cine es el séptimo arte Lo tienes que abordar Con un respeto Con la sapiencia De que Si lo que estás haciendo cine Es para que perdure Entonces Es una ceremonia O sea Hacer una película Implica Riesgos interiores Tiene que haber Un conocimiento De causa Y una postura Yo creo que Que eso es lo que De repente falta Ser director De cine hoy Cualquiera Con un iPhone Se considera ya Director de cine Y creo que se necesita Mucho más que eso Y peor tantito Se puso de moda Ahora es moda Claro Es moda Entre los chavitos Esto quieren ser directores De cine Yo creo que Es como si dijera Está de moda Ser cantante de ópera Entonces yo voy a ser Cantante de ópera Perdón Eso se trae O no se trae Lo puedes pulir Así es Igual que ser director De cine O no Se puede A ver ¿Se puede enseñar A ser director de cine? Yo creo que se pulir Si se puede No Hay clases Hacer cineasta Si Hacer un cineasta No peliculero Si ¿Peliculero o se puede? Hacer un cineasta Hijos Yo creo que ya te llega Cineasta Para que tú Le ayudes Le digas Mira pues Por ahí O por ahí O por ahí Pero así A un güey Que nada más Quiere ser Director de cine Porque no quieren ser Cineastas Quieren ser Director de cine Ya nadie quiere ser Fotógrafo Ni editor Porque está Ser Director de cine No La feria De las vanidades No es para Los cineastas Es una chinga Vean los buenos Buenos Tenemos nuestras Olas de arriba Que vamos en la Pero a veces Cada vez que me dicen Oye Y tu última película No mames Mi más reciente Güey O sea Como que La última Vas a filmar Hasta Siempre Hasta irme Y más allá Si se puede Si se puede decir Yo creo que sigo Haciendo cine Para descubrir Por qué hago cine O sea Este De diga No, no, no Es que yo tengo Una frase Es que yo tengo Una frase Que es Te digo Que no cabe duda Que es mi maestro Y las coincidencias Con 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 la diferencia Generacional Las coincidencias Que tenemos En términos ideológicos Mi frase es Yo hago cine Para aprender A hacer cine Ok No No Justamente No me gusta Esta etiqueta Que de repente Los mismos directores Los mismos cineastas Se cuelgan Como de Soy un genio No soy un Yo no No soy Ni pretendo Ni me interesa Ser un genio Al cine Soy un humilde cineasta Que hace cine Para aprender A hacer cine Mientras me sigan Pagando la escuela Hasta toda Amende Claro Eso